Fanáticos de Sonic, pónganse de pie ya que el trailer de la tercera cinta acaba de ser confirmado Y en este video de emergencia te enterarás sobre toda la información Así que ya lo sabes, ve dejando tu respectivo likecito y tu suscripción Además no te olvides de ver el resumen semanal del día de ayer Para comenzar gente, tenemos que toda esta información comenzó el día de ayer Cuando el filtrador DanielRPK nos reveló en sus múltiples redes sociales Que el día de mañana saldría el trailer de la tercera cinta Y como es habitual en este canal no tendemos mucho a creerle a DanielRPK Pero en esta ocasión estuvo en lo correcto Que literalmente la cuenta oficial de Paramount nos acaba de revelar Que así es, el día de mañana se viene el trailer oficial de la película de Sonic 3 En este caso nos revelaron de una forma increíble lo que viene siendo esta noticia Ya que en múltiples edificios el día de ayer colocaron lo que viene siendo los iconos de los personajes de Sonic En este caso nos pusieron las caras de Sonic, Shadow y el Dr. Eggman A continuación un video oficial ¡Suscríbete al canal! Así que sí gente, el día de mañana se viene por fin el maldito trailer de Sonic Movie 3 Gente, no puedo esperarlo más porque literalmente tenemos meses esperándolo Y por si esto no fuera poco gente, también se está rumoreando que el actor Keanu Reeves Estaría saliendo como la voz de Shadow en esta tercera cinta Y sé que esta noticia tiene bastante tiempo dentro de la comunidad Pero justamente el día de ayer esta se intensificó gracias a unas historias de la cuenta oficial de Paramount Donde se menciona brevemente a dicho personaje Pero en fin gente, sea como sea, el día de mañana tendremos trailercito Por fin se acabó el bait de Shadowgel Hechehojo ¡Así que sácate los prohibidos Eggman! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!